Música Demasiado fresquito y ya hay 10 minutos Música 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo va es todo? ¡Pasa Gavici! Pasa Luchito ¿Cómo vamos? Excelente papi, ¿está listo? ¿Cómo les acabo de ir? ¡Profe! ¡Tiempo sin vernos! Ya andaba, profe. ¡Tiempo sin vernos! ¿Qué hay que decirle? ¿Anda? ¡Qué tonto! ¡Ceiko! ¡Que tonto! ¡Elojato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué, papá? Todo bien, todo bien. ¿Qué? ¿Viernes? Ya estaba el mañana, ¿cierto? Ya, ya, ya. ¿Qué? Sebas, ¿vien o no, papá? Todo bien. ¿Y Martín el 3, ¿verdad qué? El ciclo-ciclo. Eso me necesita un palco. Se van a ver, ¿verdad? Se van a ver, ¿verdad? ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aquí ya! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! de una pero yo creo que es bajo nivel que es bajo nivel que es bajo nivel que es bajo nivel